Quería recalcar que estas preguntas se han preparado tras la reflexión, el intercambio y el análisis previo de documentación, no es porque se nos ocurre ahora mismo. Y lo que esperamos es terminar esta comparecencia con más y mejor información para continuar trabajando cada una desde su rol y competencias en el camino hacia una sociedad más igualitaria, justa y democrática. Y esto se lo planteo, se lo planteamos de antemano porque en los últimos días hemos recibido respuesta escrita a unas preguntas que realizábamos al Gobierno y realmente nos parece preocupante que las respuestas hayan sido a dónde vas, manzanas traigo. Nos gustaría decirle, señora Landeida, que nos leemos los planes y memorias que ustedes difunden, muy interesantes, los analizamos con detenimiento y con personas expertas en la materia, y que tras el análisis identificamos aquellos aspectos en los que creemos que es necesaria una ampliación de información para hacer bien nuestro trabajo y también el suyo, por lo que las preguntas eran muy concretas citando datos y palabras textuales de los documentos del propio Gobierno. Creo que no había forma de no entenderlas. Pues en la breve y confusa respuesta que hemos recibido, entre otras cosas, se nos invitaba a leer las memorias. Le confirmo y le recuerdo que sí que las leemos y con mucho detenimiento. Se las puedo enseñar aquí, están subrayadas y con anotaciones. Realmente estamos sorprendidas y queremos pensar que no se trata de una falta de voluntad para ampliar y transparentar información. Mire, señora Landeida, si el motivo es la insuficiencia del plazo, es decir, que necesitan más plazos para realizar sus respuestas, díganos que necesitan más plazo, pero lo que necesitamos son respuestas reales y concretas. Y esto lo digo porque nos cuesta mucho trabajo hacer esto y a ustedes seguramente responderlo, y creemos que es importante y es de respeto y creo que tiene que ver con hacer bien nuestro trabajo, el de todas y el de todos, que se responda bien y con el plazo necesario y suficiente. Dicho esto, vamos a expresar de nuevo nuestra seria preocupación por la escasez de recursos para las políticas de igualdad. Como es por todas sabido, porque así lo hemos hecho saber en diferentes iniciativas, intervenciones y también en el proceso de presupuestos que está en curso, para el Carrequín Podemos es insuficiente el presupuesto que el Gobierno vasco decide para las políticas de igualdad. Opinamos que hay una gran incoherencia entre el discurso y los recursos que se destinan y todas sabemos que la voluntad se acompaña de recursos y si no hay recursos, la voluntad se queda un poco fuera de lugar. Realmente, señora Landaida, nos gustaría que el instituto que usted dirige tuviera más recursos porque consideramos que es importante que este instituto pueda hacer las cosas bien. Nos gustaría que todos los departamentos y organismos autónomos tuvieran más recursos específicos para la igualdad. Y también nos gustaría terminar esta legislatura con unos presupuestos del Gobierno vasco y Parlamento con perspectiva de género real en todos los sitios y en todos los ámbitos. Vamos a trabajar con intensidad para que así sea y le tendemos las manos para ayudarle en la tarea, si es necesario. El Gobierno tiene diez organismos autónomos y EMACUNDE es el antepenúltimo en el ranking del gasto previsto para el 2017. Tenemos la ANVIDE, AVE, IBAP, Academia de Policía, OSALAN, EUSTAD, Consumovide y ya si eso, EMACUNDE. Ustedes nos dicen que en realidad son 22 millones de euros los que se van a destinar a igualdad, pero que están distribuidos en diferentes departamentos, de los cuales 11 millones de euros serían para dar respuesta a la violencia contra las mujeres. Efectivamente, hemos detectado partidas y acciones, pero en nuestra opinión dispersas, fraccionadas y con un marcado carácter asistencialista. Estos 11 millones de euros son algo menos del 0,1% respecto al total de la cuantía total presentada por el Gobierno en este proyecto de ley de presupuestos. Es una cuantía que nos hace dudar muy seriamente de la prioridad que dicen ustedes que tienen las políticas de igualdad. Una cuantía que no es suficiente. Las mujeres y la sociedad en su conjunto necesitamos más. Necesitamos más para avanzar hacia una sociedad más justa, democrática e igualitaria para todas las personas. En nuestras enmiendas a los presupuestos hemos demostrado que cuando hay voluntad política y compromiso real se puede priorizar. Y creemos que la igualdad y la violencia y luchar contra las violencias machistas debería ser una prioridad real. Hemos demostrado que se puede aumentar de forma significativa el presupuesto destinado a políticas de igualdad. Y ahora sí, vamos a centrarnos en las dudas que nos surgen y me gustaría, si puede ser, que nos conteste a las siguientes preguntas. El sexto plan de igualdad corresponde a la décima legislatura. Está finalizado. Estamos en periodo de elaboración de la séptima. Como usted ha dicho, nos puede decir en qué fecha está previsto que se realice este plan o se nos entregue el plan. Y también nos gustaría saber que nos haga una breve descripción del proceso de elaboración de este plan. ¿Cuál es la metodología, los espacios de trabajo, los agentes que participan en este plan? En cuanto a la participación de la nueva ley de violencias machistas, en el Pleno de Control del 3 de marzo, el Endacari hacía una relación de partidas vinculadas a violencias machistas y cerraba afirmando lo siguiente. Por lo tanto, todas, y cito literalmente, todas estas partidas presupuestarias sobre esos conceptos serán los que complementen lo que pueda ser esa partida llamada específica para lo que pueda ser la elaboración del entreproyecto de ley. La propia directora de Macunde dará cuenta específica del proceso participativo en la comparecencia que ya ha solicitado ante este Parlamento. Nos gustaría saber a qué partida específica se refería el señor Endacari. En ese mismo Pleno, el Endacari comprometió a que la propia directora de Macunde dará cuenta específica del proceso participativo en la comparecencia que ya ha solicitado ante este Parlamento. Solicitamos que se nos presente la propuesta metodológica para desarrollar el proceso de elaboración de la nueva ley de violencias machistas. Sigo. Exclusión social y en Macunde. Ya que usted ha hablado de continuidad y previsiones del 2017, tomando como referencia el 2016, me gustaría preguntarle sobre el cambio de valores y empoderamiento de las mujeres. Dentro del programa 3, Apoyo al Empoderamiento Colectivo, se presenta el objetivo de reducir el número de mujeres en riesgo o en situación de pobreza y o de exclusión social. Sin embargo, no hemos identificado cuáles serían las acciones para trabajar con las mujeres en los mecanismos de protección social, desde lo básico, servicios sociales, hasta lo más específico, como puede ser RGI, Echevide, etc. Tampoco hemos identificado acciones con los requisitos, órdenes y procedimientos de la RGI, los cuales, si se hace un análisis con perspectiva de género sobre su implementación, claramente ponen en riesgo a las mujeres que están en situación de exclusión social. Y, además, seguimos con preocupación lo que nos trasladan los colectivos sociales con los que nos reunimos habitualmente acerca de la atención que la Envide presta a las mujeres. No respeta su intimidad ni la confidencialidad. No garantiza que la RGI sea una alternativa en caso de violencia machista. Yo creo que esto tendríamos que revisarlo. Considerando que, entre las competencias del Instituto, en el folleto que ustedes tienen, dispone para la ciudadanía, se afirma que uno de los grandes campos de actuación de Macunde es el trabajo con las Administraciones públicas, consolidando las estructuras a favor de la igualdad de las mismas e impulsando la puesta en prácticas de las medidas para la incorporación de las perspectivas de género en el conjunto de las políticas públicas. ¿Qué piensa y qué papel juega Macunde en todo esto? Porque no nos queda muy claro. En cuanto a presupuestos y perspectiva de género, en el Plan de Actuaciones de 2016 para el Eje de Gobernanza para la Igualdad de Mujeres y Hombres, se presentan 13 objetivos. Crear y fortalecer unidades administrativas para la igualdad. Crear y fortalecer. ¿Está prevista para el 2017 la creación de las unidades administrativas para la igualdad del Departamento de Trabajo y Justicia de AVE y de la Academia Vasca de Policía y Emergencias? Creo que en AVE ya está previsto, pero en el resto no. ¿Integrar la perspectiva de género en los presupuestos? ¿Qué acciones concretas va a realizar de cara al 2017? Y vamos a retomar, con esto termino, dos de las preguntas realizadas a la Comisión Beguira, aclarando por qué se preguntaron por vía escrita en su momento con la expectativa de que esta vez sí nos puedan facilitar la información que necesitamos, ya que las palabras de hoy son muy bonitas, pero la realidad es otra. Una, según la memoria del año 2015 de la Comisión Beguira, de las 45 solicitudes que han derivado en 43 quejas, nueve corresponden al mismo medio de prensa escrita. En los nueve casos, el resultado fue que se han dado traslado de la queja y enviado recomendaciones. No se ha recibido respuesta alguna del medio de comunicación. ¿Qué criterios son los tenidos en cuenta para que se considere reincidente? La respuesta escrita hace un doble salto mortal argumentativo de carácter jurídico para concluir que no existe reincidencia. Fin de la respuesta. Como no somos abogadas ni juristas, no vamos a entrar en debates estériles que solo sirven para marear, tirar balones fuera y desentendernos de la responsabilidad de proteger los derechos de las mujeres. Le voy a revolver a reformular la pregunta, a ver si esta vez me puede dar una respuesta buena. ¿Qué se hace desde Macunde cuando un medio ejerce violencia simbólica y mediática de forma retirada? Se le hace saber, se le envían recomendaciones y no hay absolutamente ningún gesto por parte del medio para subsanar y no repetir estos actos. En el caso de que el Gobierno no disponga la actualidad de las herramientas necesarias para evitar que se ejerza violencias machistas con impunidad, como sería este el caso, por lo menos esperamos que se reconozca esta carencia y nos ponemos codo con usted para trabajar y mejorar esta cuestión. De verdad que aquí nos tienen, cuente con nosotras, porque siempre estaremos disponibles para contribuir a que las políticas de igualdad ocupen el lugar que se merecen. Es que recasco.